¿Cuáles hubo contratos leoninos con empresas como Transcanada? Hoy el titular de la Comisión Federal de Electricidad CFE, Manuel Bartlett, se reunió con el presidente de esta compañía, Robert B. John, para encontrar los mejores canales de colaboración. El funcionario ya se había reunido la semana pasada en buenos términos con el presidente de Ienova, Carlos Ruiz Sacristán, luego de que... También se incluyó a esta empresa en la versión de los contratos, Leoninos, Carso, Ienova y Transcanada cobran por siete gasoductos. Inactivos a CFE a través de un comunicado, la CFE dio a conocer que el día de hoy el director general de CFE, Manuel Bartlett Díaz y el presidente de Transcanada, Robert Jones, dialogaron sobre los gasoductos a cargo de... Dicha empresa y que están detenidos por diversas causas, incluyendo algunas de índole social. En la reunión a la que... Asistieron también, por parte de Transcanada, el director comercial y desarrollo de negocios, Roble, y el director de asuntos gubernamentales. Carlos Borunda, se expresó la voluntad de encontrar los mejores canales de colaboración entre ambas empresas y se estableció el... Compromiso de reunirse en breve, informó la comisión. Finanzas Pemex y CFE son... Poco transparentes, México evalúa políticas en O.S. Ha acusado de todo, CFE... ¡Suscríbete al canal!